¿Para eso vienes? Mira lo que haces. ¿Perdóname por preocuparme por mi hija? Ay, tú nunca cambias, ¿no? Solo traes problemas. ¡Ya! ¡Cállense! ¿Pueden dejarme descansar? Dile a tu mamá, pues, dile a tu mamá que ¿para qué vienes? No, tú también, papá. No, no, no te alteres, ratoncita. Amor, no me vengas que tú eres la peor, ¿sí? ¿Yo? Ah, pero qué feo me dices. Hablas por la herida, ¿verdad? Sí, porque me duele. Tengo un tajo en la espalda y ustedes no me lo están haciendo más fácil. Ya, mamá, mejor vamos. Sí, sí, eso, eso. Váyanse, váyanse, váyanse. Tú también, mamá. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Nos vemos todos? Sí, sí, nos vemos todos. ¡Ay! Voy al baño antes de irme, ¿ya? No, no, aprovechándose. No te lleves nada, ¿ah? ¿Qué me dijiste? No te lleves nada. ¡Ah! ¿Quieres que haga pipí en tu bolsito? ¡Ay! ¡Pero qué vulgar! ¡Vámonos, mamá! ¡Bruja! ¡Qué feo! ¡Ay! Por fin se fueron. Hola. Jimmy. Espera que tu papá se vaya para entrar. ¡Qué linda! ¡Ay, bueno, ya! Ahora sí, te dé... ¿Qué está pasando acá? ¿Quién es él? Jimmy, ella es mi mamá. Sí, soy Jimmy González. Un gusto, ceñito. Me dijo, ¿ceñito? No. Si sabía que estaba tu ex, no iba a venir. Yo tampoco pensaba encontrarme con ella aquí. ¡Ay, no! ¿Otra vez? ¡Ay! Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes hambre? ¿Quieres algo rico de comer? ¿Una hamburguesa? ¿Un postre? ¿Unos helados? No, el doctor indicó dieta blanda y cero lácteos. No es que me importa lo que diga el médico. Si la niña tiene hambre, que coma, pues. Princesa, hagámosle caso a los doctores. Igual, igual no tengo hambre. Seguro que sed sí tiene, ¿verdad? A ver, tómate esta agüita horrible. ¿Qué es lo que hay? No hay más. Igual no está tan mal, ¿verdad? ¿Hasta cuándo te piensas quedar, ah? ¿Hasta que me dé la gana por...? No es solo una pregunta. ¿Ah, sí? Conozco tus tonitos. Por favor, no empieces. No, no empiezo. Dile a tu mamá que ella empieza. Dale, empiezas tú. Me voy a estirar afuera mejor. Sí, anda, anda. Anda mejor. Sí, anda, anda. Estírate, estírate. Que te iría muy bien estirarte un poco. Madre e hijas al fin solas. ¿Te peinó? Bueno. Un ratito nomás, ¿sí? Ya, ya, pues... Jimmy, no me obligues a usar la fuerza. Por favor, Pacho, no. La fuerza no. No me digas que el otro se volvió a escapar, ¿ah? No, no. ¿Qué? ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¡Fuera! 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 ¿Qué? Es Jimmy. Es Jimmy. No entiendo. No entiendo. No entiendo, hija, por Dios. ¿Qué hicimos mal? Tu hermano con esa enfermerita. Tú con este... mototaxista. Para eso los mandamos... ¿Qué haces tú acá? Afuera. Afuera. ¡Afuera! ¡Ya! Para eso los mandamos a las mejores universidades y colegios del mundo. Tu padre tiene la culpa de esto. Sí, él permitió que se mezclaran con toda esta chusma igualada. Señora, ya basta de esas diferencias sociales, ¿sí? Las personas son personas. ¿O acaso alguien le dijo algo cuando se metió con mi tío Tito? ¿Tito? ¿Qué Tito? ¿Qué Tito? Ah, Tito. Tito, pues Titus el microbusero, que ahora se va a hacer la loca. ¿El microbusero yo? Ay, por favor. Oye, mira, ¿sabes que eres muy atrevido? ¿Sabes qué? Vete de una vez antes que ya me haces más tonto y te sacan patadas. Sácalo. Sácalo a patadas. Mamá, Jimmy ya venía a visitar. ¿Eso quiere decir? Muy bien. Muy bien. Entonces soy yo la que se va. Jimmy, diez segundos. Pero... Hacho. Diez segundos. Hacho, no sé si sí. Señorita, por favor. Es más, ya van nueve, ocho, siete, seis. Perdón por las locuras de mi mamá. No te preocupes. Y las de mi papá y mi abuela. Me imagino que si yo tuviera una hija, también quisiera que esté con un príncipe. Las mujeres no queremos príncipes. Queremos hombres nobles, fieles a sus sentimientos, honestos, llenos de sueños que algún día van a cumplir, porque no se rinden. Porque cuando desean algo de verdad, no paran hasta conseguirlo. Hola, Esteban Dolores. Me bloqueó. Pobre, debe estar muy dolida. Sí. Imagino. Pensaba ir a verla al policlínico. Ella tiene turno esta tarde. Sí, hazlo. Y queda como el hombre decente que eres. ¡Ah, Dios! Pensé que ya te habías ido. Creí que ya no ibas a volver. Alesia, ¿cómo está? Feliz. ¿Cómo va a estar? Con el mamarracho ese. ¿Jimmy González? ¿Pero por qué Pacho lo dejó entrar? Navidad ya pasó. Yo abrí la puerta y le di de chatazos en la cara. Claro, Alesia lo defendió y yo tuve que salir del cuarto. Esta chiquita se ha obsesionado con el mamarracho ese. Yo no sé realmente por qué permití que los chicos se quedaran contigo. ¿Me estás culpando? Sí. Mira, contigo no tenían disciplina. Ni un buen ejemplo. Ni nada que comer. ¿Ah, sí? ¿Y contigo sí han tenido disciplina? ¿Sí? ¿Un buen ejemplo? Claro, ¿un buen ejemplo contigo? Sí, claro. Y nos pasabas un centavo. ¡No! Nos dejabas un centavo por eso. No podíamos ni comer bien. Ya. Ya está. ¿Cocky? ¿Qué? ¡Se fue! Pero este boludo no sabe ni acabar una conversación. ¿Qué cosa? Dios. Ay, Dios. Ahora entiendo por qué mi hijo se fue despavorido. Ay, qué día la loca esta. Por favor, qué día. Entra. Ya te vi. Buenas tardes, señora. Inspectora. Jefa, jefa. Licenciada. Eso. ¿Qué te trae por aquí? Ah. ¿Ya no le hiciste suficiente daño a la técnica Morales? ¿Qué? ¿Yo qué? Le rompiste el corazón. Uno de todos se entera. Justamente por eso quería venir a hablar con Dolores. Para pedirle perdón y explicarle que jamás fue una intención hacerle daño. Yo nunca quise que sufra. Y mientras estuvimos juntos, yo nunca la engañé. Ni una sola vez. Pero cuando vi a Lesia desangrándose en el piso, todo el mundo desapareció para mí. Y por eso quería hablar con ella, pero me ha bloqueado de las redes y en su casa no estaba. Y aquí tampoco. Y no te lo estoy negando. Ella renunció. ¿Renunció? Tengo entendido que pidió su cambio a provincia. Pero es todo lo que sé. Lo siento. Gracias. 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 Gracias.